En una época de magia Y se provoca el enfado de una shamana poseída Caerá una maldición sobre mi familia De leyendas Hay dos soles, pero solo una luna Y de tradiciones Por una vez Podrías llamarme sin tanta formalidad Solo una vez, madre Nace un amor entre el sol y la luna Un amor que será eclipsado por las sombras del pasado Las tentaciones del presente Y la incertidumbre de un futuro Vuélvete un héroe Haz lo que su majestad no puede hacer El príncipe está en peligro La luna abraza al sol Estreno lunes 30 A las 9 de la noche Por Sartede